Música Abrieron el garage a la hora de comer, los pintores, y se metieron por ahí dos personas que redujeron a los pintores, después aparentemente fueron al quincho porque ingresaron a la casa con unos cuchillos de asado que había en el quincho y escucharon los gritos, fueron a ver y los agarraron a todos con armas, a mi cuñada la llevaron arriba, le pidieron plata, les hicieron armar a mi sobrina un bolso con computadoras, con celulares, con iPad, bueno, que se lo olvidaron, se quisieron llevar un televisor. Finalmente terminaron estrellándose contra un colectivo en 532 entre 11 y 12. Bueno, o sea, fueron en el auto de mi cuñada que apareció chocado porque chocó contra dos micros y de atrás una penitenciaria, así que el chofer del micro salió corriendo y justo estaba la policía, un patrullero, así que los agarró el patrullero. Me llaman a la madrugada la policía, sacaron mi teléfono de acá y bueno, por segunda vez en el año, porque ya es la segunda vez que me pasa, me entero que me revientan el vidrio, me entran a robar, bueno, y como siempre no pasa nada. Pero de lo que veo, a simple vista, no se llevan la ropa, sino romper, robarse la plata y nada más. Más que nada el daño. Daño, sí, ya es daño psicológico porque ya te digo, es la segunda vez que me pasa en el año. La policía no está, la municipal no está, la provincial no está. Así que bueno, si quiere tener un negocio, alguna de las personas le pueden rayar todos los vidrios, que ya es un tema social el problema que estamos teniendo porque me rayan los vidrios. ¿Es habitual que te rayan los vidrios? Sí, en todo el centro. También están los grafiteros, saludos a todos los grafiteros. Y realmente ya no, no sé, no se puede, no hay ventas. ¿Alcanzó? Sí, la lista es muy larga. AFIP, la usura de los bancos. Yo tengo que sacar un préstamo para pagar esto, bueno, tengo que pagar el 70% anual para un préstamo personal. Entonces el sistema financiero te come, tenemos AFIP, tenemos SARBA, hemos impuesto al crédito, impuesto al débito. Así que si van a poner un negocio, piensen porque hay mucho para hacer. Marcha de trabajadores químicos frente a la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, de la zona norte del territorio bonaerense, que están reclamando mejores condiciones para que las empresas en las cuales trabajan puedan competir. Sí, tenemos el caso de Quipro, que está cerrada ya hace 8 meses, que los trabajadores no reciben el sueldo y que el ministro se comprometió a solucionar el problema ayudando a que cobre la indemnización, porque la empresa va a ponerse cerrada y a reubicarlos en otro área de trabajo. Y con la empresa Tanor, como varias empresas están haciendo lo mismo, están importando y dejan de producir en el país. Y eso nos deja a 80 trabajadores, 80 familias en la calle. La verdad que está contaminado de basura y bueno, por lo que pueden ver ustedes acá, me perjudica porque soy el vecino que está justo enfrente y el olor, bueno, seguro no lo siente, pero vos te das cuenta, es asqueroso. Concretamente hoy decidió no abrir las ventanas. Exactamente, preferí prender el aire acondicionado y mantenerme encerrado dentro de mi casa. ¿Y qué dicen los vecinos? Porque la recomendación es no sacar la basura y es la actitud que usted ha tomado. Y debe ser un problema cultural, no sé, yo también es culpa de los vecinos porque yo tengo cuatro bolsas de residuos y las tengo en el fondo de mi casa, que también hay olor, por supuesto, pero no sé, esto es también culpa de los vecinos, que podrían ser un poco más generosos con el gobierno que está ahora. ¿Se decretó la emergencia sanitaria? ¿Algunos barrios ya se están empezando a normalizarnos? ¿Es este el caso? Mirá, acá no se nota, sinceramente no se nota. No sé qué solución, pero hay que darle una solución inmediata, creo, no sé de qué manera lo pueden hacer, pero tendrían que encontrar la solución. Y si no, voy a tomar mis propias medidas, prender fuego esta noche para que, por lo menos, merme un poco el olor que hay acá. Era la un y pico de la mañana. Empecé a escuchar un ruido, primero pensé que eran mis hijos, que son adolescentes y que estaban jugando a la play y gritando, qué sé yo. Y no, de repente me gritan que ven a alguien, que ven movimientos. Ya cuando salgo, veo que tenía la puerta de la auto abierta, que me imaginé la situación, y salí para la puerta, llamamos al 911. El problema es que tardó 20 minutos en llegar la policía, yo estaba medio desesperado en la puerta porque no sabía qué hacer. Y se llevaron un montón de cosas. Dentro de eso me llevaron la cámara con la que trabajo, se llevaron una bicicleta marca Scott, que son suizas, entonces no hay muchas. Es probable que intenten venderla en el mercado negro y algún ciclista importante y conocido nos haga llegar el aviso. Yo el día de sábado fui a llevar a mi nena a la casa de mi mamá, que vive en Ringuelet, y mi marido estaba trabajando en la casa del abuelo, ayudándolo a hacer su casa. Y cuando volvimos a la noche, nos encontramos que nos habían robado, que nos habían abierto la puerta, era todo la ropa de mi marido, ropa mía, todas las cosas en mi casa. Ya es la tercera vez que nos pasa, me llevaron la garrafa, el televisor, tablet, documentación de la nena, documentación mía, muebles, cosas, que ya la verdad la policía tampoco nos da una respuesta. Y yo estoy cansada, no sabemos qué hacer. Estamos tratando de conseguir una garrafa porque yo tengo una nena y la verdad no la puedo tener comiendo panchito y sanguchito, porque no puedo hacer otra cosa. Y ya no sé qué hacer. La municipalidad no da una respuesta. Estamos teniendo un problema con el club, Sociedad Fomento Polideportivo de Gonet, que ha ocupado de forma ilegal el predio que pertenece a la Escuela 515 de Ciegos y Disminuidos Visuales. Lo ha ocupado de forma ilegal. Y en enero, aprovechando que no hay autoridades del colegio, que todo el mundo está de receso, vinieron, entraron, hicieron una perforación, colocaron una bomba de agua, pusieron postes, hicieron un alambrado que equivale a la cancha de fútbol que ellos necesitan por haber entrado en la liga. Nuestros hijos terminan el año pasado clases en diciembre utilizando ese predio, haciendo sus actividades, haciendo educación física, aprendiendo el uso del bastón. Y hoy han arrancado las clases ya hace casi un mes y nuestros hijos no pueden utilizar ese predio. Bueno, en primer lugar estamos haciendo una asamblea, que es el método que hemos desarrollado a lo largo de todo este conflicto, porque son los docentes de Ensenada, más allá de su afiliación, los que deciden. Sigue el conflicto de los docentes, que se agudiza aún más en Ensenada. Este distrito, junto con La Matanza, son los de mayor adhesión a esta medida de fuerza. Hoy se desarrolló una asamblea en la Plaza Belgrano, donde se resolvió movilizar mañana hacia el Ministerio de Economía, donde se está desarrollando la paritaria convocada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, mañana tampoco habrá actividad escolar en la ciudad de Ensenada. Queremos reforzar, no solamente el conflicto, sino que el gobierno vea también en el día de mañana lo que es la movilización de la docencia. La realidad es que estimamos que son los mismos que amenazan permanentemente a los integrantes del CECIM desde el Facebook, nuestra página del Facebook, y seguramente los mismos que están vinculados con el escrache que se le hizo a Pérez Esquivel y al resto de la comitiva que estuvo en Malvinas. Creo que aprovecharon, hubo un corte de luz anoche, a partir de las 3 de la mañana, nos informan los vecinos y es bastante, digo, se me hace que aprovechando esa oscuridad a la que son tan afectos, años más oscuros que hemos pasado con la última dictadura militar, creo que están vinculados fuertemente a esos sectores. Entonces, aprovechando esa oscuridad, bueno, realizaron una pintada acá y una en la comisión de las mismas características en la Comisión Provincial por la Memoria. Al ver que había esta persona en vía pública con trabajo de parto, evidentemente, el agente del comando policial llama al 107, SAME, y los chicos que están en la central activan el sistema a través de la ambulancia nuestra que tenemos en la zona de La Franja, la base 1, llegó en cuestión de dos minutos al lugar, el médico nuestro ve que el bebé estaba coronando, o sea, que estaba naciendo, así que la subieron a la ambulancia y en la ambulancia el chico nació, se produjo, se realizó el protocolo que se establece en esta situación, que es clampear el cordón umbilical y trasladarlo con urgencia al hospital, donde ya estaban esperando porque la central nuestra había comentado, había avisado que teníamos ese trabajo de parto en curso. ¡Gracias!